Hola a todos, mi nombre es Dulce de Groner Propiedades. Les quería comentar que durante el último trimestre de este año estuvimos haciendo el curso de corretaje del profesor Salvador McClough a través de su empresa Global Brokers. Fue un curso que la verdad tomamos para poder reforzar nuestros conocimientos, mantenernos actualizados y la verdad nos encontramos con una grata sorpresa. Fue un curso que la verdad nos gustó muchísimo. Estuvo muy acorde a las expectativas que teníamos y sobre todo quiero destacar que no se traduce solamente en un curso muy teórico, sino que también nos da la oportunidad de tener experiencias, nos ponen actividades, tareas para que podamos desarrollar nuestro máximo potencial. Aparte lo que más me gustó es que no solo tratamos de temas inmobiliarios, sino que también tratamos temas de mentalidad. Algo súper, súper importante para realmente convertirte en un corredor exitoso. Hola, mi nombre es Yesenia Retamales. Soy alumna egresada del curso inmobiliario impartido por Don Salvador McClough, el cual recomiendo absolutamente a ojos cerrados debido a toda la calidad humana con la que trabaja tanto Don Salvador como todo su equipo. Siento que en este curso he ganado las herramientas necesarias para poder iniciar mi camino como agente inmobiliario, pero por sobre todas las cosas yo destaco el tremendo factor motivacional con el que trabaja Don Salvador, que eso finalmente lo transforma en un mentor diario para todos sus alumnos, para que seamos mejores personas y mejores profesionales. Siento que esta experiencia inmobiliaria tan bonita no podría tener mejor nombre que curso avanzado de corredores exitosos. Se lo ha ganado muy bien.